Bueno, nos encontramos en la biblioteca, la posibilidad de charlar con Norma. Bueno, Norma, prácticamente estamos ya sobre el inicio de la feria, ¿no? Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, Idela? A todo su grupo de la radio, sus oyentes. Y bueno, acá en otra nueva instancia de otra nueva edición Feria del Libro, en este caso la 23 edición Feria del Libro. Un libro te lleva a conocer experiencias inolvidables, que bajo ese lema, reza este año la feria, que se hizo a través de un concurso con los alumnos de todos los cuartos grados de todos los colegios. Y te lo adelanto, que resultó ganador el Colegio José María Paz. Así que alumnos de cuartos grados, felicitaciones para ellos, porque la feria que nos identifica lleva este lema. Bueno, estamos muy contentas, estamos con mucha expectativa, esperando todos estos días que la carpa se vea colmada de gente, porque, bueno, nos interesa no solamente que venga el escritor y los libreros, sino todo el público, porque todos los lectores, todos somos lectores. Todos leemos, en la casa, en el colectivo, en la escuela. Entonces, que nos acerquemos, que podamos estar en contacto con esta gente que viene de otros lados, para dejarnos todo su bagaje cultural. Y bueno, entonces, ¿cuándo se va a desarrollar la feria? Ahora, poquitos días, ya comenzamos. El jueves, a partir del día 3, jueves 3 de octubre, jueves 3, 4, 5, cerrando el día 6 de octubre, el día domingo. Tenemos la visita de importantes escritores, como es, bueno, un clásico, Guillermo Grimoldi, que nos trae su última agenda, la agenda de, la última que saca, la está sacando ahora, la va a presentar por primera vez acá en Arroyito, bueno, que corresponde a la editorial Raíz de 2. Después tenemos también la presencia de Guillermo Galeano, que nos habla sobre las aves, las aves en familia, las aves de Córdoba. Bueno, este es un apasionado, realmente, en, digamos, todo lo que es la naturaleza. Él, bueno, es fotógrafo, se especializó para poder, digamos, dejar, digamos, bien asentado cómo son las aves, ¿no es cierto? Y, después, bueno, tenemos la visita de Graciela Ramos, invito a todos para el acto inaugural, que va a ser el viernes, a las 19.30 horas, con la presencia de Graciela Ramos. Graciela Ramos es una escritora que nació en Devoto, que actualmente vive en Córdoba, escribe todas sus novelas, intercalando, digamos, que sea de época y de romance. En este caso va a presentar La Patria de Enriqueta, que todo transcurre en los años 30, en una Argentina convulsionada, donde el amor, la pasión, todo se entremezcla con lo político. Así que, bueno, yo creo que ella es una genia, cómo hace todo, cómo desarrolla el personaje, de tal manera que vos te enamorás de esos personajes. Bueno, Graciela Ramos, viene también Florencia Berzelione, el día sábado, a la tardecita noche, con La Cocina es Puro Cuento, donde nos presentan, bueno, toda la comida italiana, la comida piemontesa, una serie de recetas que han recopilado de una abuela inmigrante, bueno, inmigrante que llegó, no es cierto, a la Argentina, y de ahí ellos, bueno, pudieron, digamos, volcarlo en el libro. Después tenemos también Dante Enríquez, el día domingo, va a presentar, que es el cocinero del show de la mañana, de Canal 12, va a presentar su último libro, que es el show del sándwich. Él lo presentó en la Feria del Libro en Córdoba, hace poquito, así que acá será por segunda vez. Bueno, te digo, después tenemos las escritores de la editorial del Emporio Libro, tenemos Ana Moglia, Roberto Lapid, Brianna Callum, Liliana Allen, Betty Font, bueno, son todos escritores del Emporio Libro, realmente nos dejan un conocimiento, te digo, la novela está traspasando nuestra, no es cierto, digamos, nuestra realidad, porque nos lleva a esos mundos fantásticos donde, en esas instancias donde el amor, donde todo eso te envuelve. Y yo creo que a quién no le gusta leer un libro, una novela, un libro que realmente te atrape, que realmente deje en vos algo, que deje en vos algo, que también vos puedas, digamos, viajar en ese libro, aprender, conocer otros lugares, o sea, y aparte los libros no solamente te dan conocimiento, sino también te entretienen, te consuelan a veces en momentos que uno no está bien. Entonces, bueno, ¿cuánto nos deja un libro, no?, hoy en día? Así que, bueno, yo creo que para nosotros es muy significativo la presencia de todos estos escritores. Tenemos también para adolescentes, Nicolás Braciaforte, que también nos trae un libro de Seferino, Los Parches y Lumo Negro. Es todo de adolescente, transcurre en una escuela, bueno, esto realmente pega para todos los jóvenes que tenemos acá en nuestras ciudades, porque es joven y joven, todos hemos sido jóvenes, entonces realmente yo creo que es lindo escucharlo a Nicolás. También viene del Emporio Libro. Y bueno, también te puedo decir que tenemos talleres, talleres de títeres, también para docentes, talleres de Editorial Comunicarte, un libro te lleva otro libro, también para docentes y para todo público que quieran aprovechar, conocer sobre libros de literatura infantil. Bueno, ¿qué más? Tenemos los narradores, ¿no es cierto? Rosito Cuenta, participan también de la Casa de la Cultura, el teatro de jóvenes, ¿no es cierto?, de Casa de la Cultura, con una obra que se llama El Cambio. Y después tenemos el coro de italianos, que también va a ser una presentación, digamos una incursión, antes de largar el libro, la receta de cocina italiana. La cocina es puro cuento. Y bueno, y después, yo no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, es tan amplio el programa, pero bueno, yo creo que está todo, que tenemos títeres para los niños. Enrique Di Mauro, que es el maestro de los títeres de la ciudad de Córdoba, está acá en Arroyito, estuvo hace mucho tiempo acá en Arroyito instalado. Realmente, digamos, ha formado a mucha gente de acá de Arroyito, porque en este caso, Lucía II, ha sido una de las alumnas de Enrique, ya viene de familia de titiriteros él, de padres, tíos, primos, han recorrido toda la Argentina, han recorrido, bueno, el norte, otros países, bueno, son los creadores de la obra del grupo del telón. Bueno, cuánto conocimiento que vamos a tener nosotros en nuestra ciudad. Así que, yo qué más puedo decirle, que realmente, bueno, visiten la feria, que la feria va a estar abierta el jueves, todo en horarios escolares, de 8 a 12, después arrancamos desde las 2 y cuarto, hasta la noche, hasta las 22 horas, y el viernes tenemos de 8 a 12, estoy hablando de horarios, que va a estar abierta la feria, ¿no? Y después arrancamos de nuevamente de 14 y 15 hasta las 20, tenemos el acto de apertura ahí, hasta las 22, 23 que la gente esté. Y por último, el día sábado, bueno, el día sábado tenemos por la mañana, de 10 a 13 horas, por la mañana, y a la tarde arrancamos desde las 16 hasta las 24 horas. El día domingo arrancamos desde las 16 horas, a la mañana no va a estar abierto, desde las 16 hasta las 22, porque, bueno, es el último día, ya venimos con varios días que los libreros van a estar exponiendo sus libros, entonces, bueno, también es merecido que el día domingo ellos tengan un espacio, digamos, para relajarse un poco. Y, bueno, invitarlos a todos, que todos participen, que la feria es de todos, que se ha hecho un esfuerzo enorme, como todos los años, que hoy en día, este, los libros, bueno, por ahí cuesta tenerlos, que la biblioteca está siempre comprando, adquiriendo nuevos títulos, para que el lector se vaya contento. Entonces, bueno, qué mejor momento para que el lector pueda interactuar, no solamente con el librero que viene de Córdoba, sino también con los escritores que nos van a visitar. Así que todos invitados para esta nueva edición Feria del Libro 2019. No, nada más, nos resta decir solamente que desde ArroyitoCiudad.net, bueno, desde ya el agradecimiento siempre que tenemos la posibilidad de charlar con vos, desearte en vos todo el éxito, porque el éxito de la feria significa también, desde lo cultural para la ciudad, y que creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Más allá de la tecnología, más allá de los celulares, más allá de las tablets, de compu, el libro siempre debe estar, y creo que es uno de los mejores consejeros que tenemos, el libro de lo que sea, la lectura que sea, siempre aconseja. Así que, de parte nuestra, el deseo de lo mejor para esta feria que se viene. Bueno, gracias ArroyitoCiudad, gracias por estar con nosotros, y bueno, y por difundir todo lo que venimos haciendo culturalmente. Agradecido soy yo desde la biblioteca, y bueno, y esperamos el éxito lo hacemos entre todos. El éxito no es de una persona, es de todos. Así que bueno, Arroyito, espero que esté presente en esta Feria del Libro. Gracias. Gracias a ustedes. ArroyitoCiudad ArroyitoCiudad